Se volviera a despertar, para arrancar todas las hojas del diario y comenzar. Volvería a estar aquí, a tu lado soy feliz, cada paz te vería oliendo a ti, oliendo a ti. Si pudieras ser la luna y tu ventana traspasar, cuida mía de tus sueños como la risa del mar. Esperando que la luz preguntase cómo estás y cómo sabrá desear acariciarte y volver. Volver a quemarme con el fuego de tu piel y volver a sonreír y volver. A quemarme con el fuego de tu piel y volver a quemarme con el fuego de tu piel. He vagado un tiempo por la calle en soledad, como hoja al viento que no sabe a dónde va. Y a cada paso aparece, a cada paso vuelvo a estar pensando en ti, pensando en ti. Y volver a quemarme con el fuego de tu piel y volver a quemarme con el fuego de tu piel. Y volver a quemarme con el fuego de tu piel y volver a quemarme con el fuego de tu piel. ¡Noviembre! ¡Noviembre!